Hola, estimados estudiantes. Se les da la más cordial bienvenida a la asignatura de Fundamentos de Robótica. Al finalizar la asignatura, serás capaz de aplicar todos los conocimientos matemáticos necesarios para el modelamiento y control de robots manipuladores. Los temas a tratar a lo largo de la asignatura de Fundamentos de Robótica son los siguientes. Empezaremos hablando acerca de los antecedentes de la robótica. Daremos un repaso en su morfología y clasificación de los distintos tipos de robots. Asimismo, hablaremos acerca del movimiento rígido, conceptos básicos y características. Posteriormente, utilizaremos distintas herramientas matemáticas, tales como la representación de posición y orientación, descripciones espaciales, transformaciones y demás, para un correcto entendimiento de la localización espacial. También hablaremos de cinemática directa e inversa de los robots manipuladores, para los cuales nos enfocaremos en los siguientes ejes temáticos, como la resolución del problema cinemático mediante múltiples métodos, como son la convención de David Hartenberg, el uso de cuaternios y los métodos geométricos. Posteriormente, hablaremos de la cinemática de velocidades de los robots manipuladores, el uso de las matrices jacobianas y las configuraciones singulares. Por último, tocaremos el tema de dinámica de los robots manipuladores, para los cuales estableceremos algunos modelos dinámicos basándonos en la estructura mecánica de los manipuladores. También seguiremos modelos dinámicos propuestos por la formulación de Euler-Lagrange y la formulación de Newton-Euler. Este es el sistema de evaluación bajo el cual trabajaremos. En la primera sesión, rendiremos una evaluación de entrada, que es un prerequisito para toda asignatura. El consolidado número 1 estará compuesto por una evaluación individual en la semana número 4, equivalente al 50%, y el desarrollo de ejercicios individuales en la semana 7, equivalente al 50% restante. La evaluación parcial se rendirá en la semana número 8. El consolidado número 2 está compuesto por una evaluación individual teórico-práctica, equivalente al 40%, y la presentación de proyectos grupales en la semana número 15, equivalentes al 60% restante. La evaluación final consta de una evaluación individual teórico-práctica. Cabe resaltar que los pesos de cada rubro son los siguientes. El consolidado número 1 es equivalente al 20% de su nota final, la evaluación parcial, otros 20%, el consolidado 2, los siguientes 20%, y la evaluación final, en un 40%. Cabe resaltar que no existe y aplica ninguna evaluación sustitutoria para esta asignatura. ¿Sabías que existen numerosos productos que día a día consumimos y que son fabricados por robots? ¿Cuáles crees que son? En efecto, muchachos, nuestro país cada día se dirige y se acerca más al camino de la industrialización. Hay muchos productos elaborados no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, que son enteramente fabricados por robots. Descubramos cuáles son. ¿Hay participación de la robótica en nuestro país? ¿Cuáles consideras que son estos rubros? Como les mencionaba, nuestro país va en el sendero de la industrialización. Por ende, es necesario que incluya la robótica para este propósito. Ayúdame a descubrir cuáles son estos rubros en los cuales está esta participación y cuáles tú consideras que deberían también ingresar. ¿A qué problemas actuales le darías solución con ayuda de los robots? Actualmente los robots vienen dando batalla en la lucha contra el COVID. Si tuvieras tú la posibilidad de crear robots para solucionar un problema, ¿cuál sería?